bueno bueno chavales bienvenidos a mi canal soy el Dani y hoy estamos en un nuevo vídeo para hablar de algo que me gusta que es la ropa deportiva por un lado y Lego por otro y cuando se juntan las dos cosas pues pasan cositas como esto tenemos unas zapatillas de básquet súper chulas de lego y adidas como lo oís bueno algunos ya lo conoceréis pero yo es la primera vez que me entero de esto y por eso lo cuento y por eso lo traigo al canal y es que como podéis ver en adidas vamos a irnos a la página principal de esta colección adidas por leo colección hay prácticamente de todo tenemos estas zapatillas blancas y negras con esto que simula las piezas de lego fijaros qué chulo con la caja con los colores bueno esta es más tirando a clásica hay cosas más atrevidas como esta a ver bueno esta fijaros cómo tiene todos estos detallitos de las piezas de lego aparte del diseño en este tono amarillo me encanta fijaros cómo tiene también en la parte trasera esos detalles esto es una vista aérea fijaros la planta de estas zapatillas que vas dejando la huella de las piezas de lego la parte trasera como es el detalle de las letras de lego en los agujeritos que esta es la forma más fácil de distinguir si una pieza de lego es auténtica o es falsa porque en los en estas partes que encajan en los agujeritos pone lego y fijaros que zapatillas más chulas bueno es la misma zapatilla yo lo que quería era ver la volver a la colección entera bueno hay gorros hay camisetas con la colaboración a ver que empieza a cargar ya hay absolutamente zapatos para niños ropa para niños pero también hay zapatillas para adulto fijaros que cosas más chulas más molonguís y yo os quería enseñar a ver si lo encuentro por aquí efectivamente es que estaba ya en la página 2 tengo que irme a la página 1 de adidas bueno es de la misma página no me he ido no me he ido página 1 vete página 1 quiero 1 ahí ahora ahora ahí está veis que tenemos colaboraciones con jugadores de baloncesto como donovan mitchell como daman lillard como donovan mitchell daman lillard harden mírala aquí james harden la barba vamos a ver esta camiseta como sería james harden en lego y adidas fijaros qué personaje más molón y tendremos un a ver como es daman lillard en lego ahí lo tenemos ahí lo tenemos con su camiseta de básquet con sus zapatillas y en una camiseta tenemos pantalones tenemos más camisetas pero sobre todo a mí lo que más me flipa son las zapatillas fijaros está en negro y amarillo como luce me encanta que tenga estos detallitos así como piezas de lego fijaros fijaros las suelas los cordones todo a juego y no sé si serán fáciles de conseguir o no en españa o en otros países esto creo que es eeuu donde porque viene el precio en dólares más que nada pero aquí lo tenéis y el tallaje en américa sabéis que es diferente al tallaje en españa pero vuelvo a lo que os he enseñado antes vuelvo a esta colección que son las nuevas zapatillas de lego de adidas que me parecen súper súper chulas y sólo quería enseñaros esto así que ya sabéis si os ha gustado dejad un buen like suscribiros si no lo estáis no olvidaros de activar la campanita para estar notificado de todo lo que subo y nos vemos en el próximo vídeo chao chao